Vamos a cumplir con lo que planteábamos ayer, incluso, y bueno, se ha hablado en todos estos días, fundamentalmente en las últimas horas, con respecto al tema del Viagra. En el Twitter hoy explotó, la noticia está desde ayer, pero hoy realmente, como que sé que como juega hoy, hoy salió más a la luz. Nuestro querido amigo, el doctor Víctor Molles, cardiólogo intervencionista, está en este momento para charlar un ratito con nosotros, lo sacamos de su tarea habitual. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para toda la audiencia. Muchas gracias, muy bien. Y bueno, queríamos, por supuesto, tener tu concepto. Nosotros ya hemos hablado del tema hace ya bastante tiempo, relacionado al tema del Viagra, los peligros, entre comillas, que no son tales, y vos en algún momento te encargaste de aclararlo, ¿no? Mirá, todo viene bien. Yo la verdad que cuando me comentaste el tema no estaba al tanto del uso, de este tipo de uso. Pero viendo un poco y buscando un poco, en el año 2005, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Barcelona, probó con unos montañistas, algunos le dio sidenafil y a otros no le dio sidenafil, y vio que los que habían tomado el sidenafil toleraban mejor el mal de la altura. Sidenafil sería la droga del Viagra. El sidenafil es la droga de... El primer nombre comercial que tuvo fue el Viagra, después hay un montón de otros nombres, pero lo que uno tendría que hablar es del sidenafil, que es la droga del Viagra. Y claro, bueno, yo estuve viendo, estuve buscando, y es el tema, es el antecedente que existe, es un antecedente serio, el Departamento de Fisiología de la Universidad de Barcelona, fue testeado con montañistas, y seguramente los médicos del plantel de River, apoyado en eso y otros elementos más, es que lo usan a tal efecto para combatir el mal de la altura. Lo cual es racional, porque el sidenafil es un vasodilatador. Fue primero concebido para eso, como un vasodilatador, para tratar la hipertensión. Después se vio que era muy útil la hipertensión pulmonar, porque dilata las arterias pulmonares, los pequeños vasos pulmonares, y este es el efecto que se aprovecha para el tema del mal de la altura. Lo cual, fíjense ustedes, con lo que nosotros hablábamos antes, yo infiero, fíjense que ustedes que los jugadores van a tomar el sidenafil y van a jugar un partido de fútbol, con una exigencia muy grande. Sí. O sea que lo que nosotros decimos que el sidenafil, sí, no es una droga peligrosa, yo creo que se reafirma con esto. Distinto es cuando uno habla de un paciente con enfermedad cardiovascular. Con enfermedad de las coronarias. En estos casos, la precaución, lo que se recomienda es tener cuidado de no sumar muchos vasodilatadores. Principalmente con uno que es el 5-mononitrato disosorbide, de no juntar los dos. Si se está tomando eso, ese día no tomarlo. Si se está tomando 5-mononitrato disosorbide, que es un vasodilatador coronario, ese día no tomarlo. La aplicación parece muy racional, sí. ¿Hay una pregunta por acá, a ver? Sí, simple. ¿Cuánto tiempo de duración tiene el efecto? Mirá, no lo tengo presente exactamente, pero dura varias horas. O sea, puede durar después del partido. ¿Puede durar después del partido? Sí, seguro. Después del partido, seguro. Ahora, por supuesto... Por supuesto que si no hay estímulos no pasa nada, salvo que los muchachos del rival de River pongan una serie de chicas ahí en... Unas porristas. Unas porristas. Si no hay estímulos no pasa nada. Él dice que va a haber un... Y... No, pero esto es importante porque fíjate vos que los jugadores, como te dije, van a tomar el medicamento y van a hacer un esfuerzo muy grande. Eso no lo podría hacer un cardiópata. Claro. Y uno se lo recomienda cuando lo van a tomar antes de una relación sexual. En realidad lo que hay que tener cuidado es de no excederse en el esfuerzo. Seguro. Dice que van a... Lo veremos si empiezan a caer desmayados en la cancha, doctor. Habrás leído seguramente, Víctor, que se anticipa que van a recibir un cóctel de cafeína, aspirina y Viagra. No, eso no lo vi. Bueno, la cafeína es un estimulante. Y... ¿Aspirina también? ¿Aspirina también? ¿No es raro tanto? No, la verdad que ya hasta ese punto no... Yo lo que me informé bien es sobre el uso del silenafil en las alturas. Y... Pero el otro tema de... Van a andar a una velocidad y el partido se van a escapar de la pantalla. ¿A qué hora juega River? A las 22. A las 22. Van a ser como Forrest Gama, no salir de la cancha corriendo. Bueno, no, pero hay que ver si realmente... ¿Cómo? Porque la persona que vive en la altura tiene una adaptación de mucho tiempo. Claro. El problema es que hay menor presión de oxígeno en el aire. Claro. Entonces, ellos están habituados de vivir ahí. Claro. Incluso hay alguna gente que al bajar al nivel del mar y volver, tardan en recuperar esa capacidad. O sea que yo no creo que el silenafil antagonice en forma completa el problema. Ni que anden hecho una saeta por eso. Yo creo que lo van a... Es como para paliar un poco la dificultad o el contratiento. Sí, de hecho, se supo recientemente que van a viajar con las esposas, las novias, todo. No, mentira, mentira. No da para eso. No, no da, pero... No, bueno, pero vamos a ver qué pasa y si resulta. Víctor, un abrazo y espero que pronto nos podamos encontrar por aquí para seguir charlando. Cómo no. Un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Moles, cardiólogo intervencionista.